No, 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 con el pelo 612, o sea, que feo, bueno, vamos a empezar el video, me falta la tarjetita, quise la tarjeta, guacho, a ver, hay que hacer el pequeño video, no voy a dejarlo aquí, ok, todo good, aquí es un poquito, ok, ya el fondo se retrompió ya, ok, empezamos, que onda gente, bienvenidos a un nuevo canal para el video, gente, van a notar cambios, un cambio fuerte, y es la iluminación, porque, miren, o sea, literalmente, miren que pasa si apago esto, miren, nada, o sea, guacho, se ve eso, espera, acá no puedo ponerlo, acá, espera, joder, aquí, bien gente, que vamos a hacer exactamente, que vamos a hacer ahora, que se estarán preguntándose, pero que vas a hacer amigo, que o sea, a que vienes hoy, a que se debe tu hermosa y querida presencia, bueno, seguro no se preguntan eso, pero, lo digo, bueno, en fin, que vamos a hacer hoy, pues, nada más y nada menos que, un recomend, unas, bueno, un par de recomendaciones de películas para que vean en cuarentena y no se la pasen todo el tiempo en Instagram, ahí, y de hecho, las recomendaciones y las películas las anoté aquí, se ve al revés, porque ya les dije que es la cámara selfie, pero miren, que se ve, que está ahí, y nada, o sea, piola, chetamala. Que quiero hacer un preguntas y respuestas, ya que llegamos a los 100 subs, pues, vamos a hacer un preguntas y respuestas, que será para el próximo video, dependiendo de la cantidad de preguntas que me hagan ustedes. Gente, apóyenme con sus preguntas en los comentarios, que de hecho está, literalmente, aquí abajo, está aquí abajo, porque YouTube, pues, sacó una actualización de YouTube, ¿no? O sea, YouTube, sí, YouTube se autoactualizó, o sea, YouTube se actualizó y ahora los comentarios los tienes aquí, no tienes que irte a lo último de lo último, que eso da alta pereza, y estoy en pata, o sea, posta, no, no me ven, pero estoy en pata. Bien, vamos a hacer, vamos a comenzar ya con las recomendaciones de una vez por todas, porque si no me alargo, empiezo a meter relleno, 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 y al final es que llegan los 10 minutos y que recomende, nada, así que venga, vamos a empezar, ya. La primera película que les recomiendo, y me hago a un lado, porque siempre me pasa lo mismo, que pongo un video aquí, y siempre me tapa la cara, miren, o sea, aquí dice, bueno, no sé lo que dice, ya veré que pongo, pero en fin, hola, ahí me espejo. La primera película que les recomiendo es esta, Hoy, no, Io, ¿qué es Io exactamente? Bueno, Io se trata de una película de ciencia ficción, vamos a decirle así, que con la extinción del planeta. A ver, es una película que es aburrida, la cosa como no se ven, es aburrida, la única y poca emoción que tiene es cuando de repente se viene una tormenta, Ah, pues donde vive una chica, a ver, porque vamos a empezar desde el principio. ¿De qué va la película? Pues es ciencia ficción, se trata de la extinción del planeta y de todos los seres vivos en el planeta, en el planeta Tierra. A ver, protagonista principal es una chica, sí, Marilyn Monroe, no, mentira, tampoco sé quién es, no, es una chica de veintitantos de años, en la vida real no sé cuánto años tiene, pero está en la película, dice veintitualgo, es una chica y un chico de color, bueno, un chico negro y una chica blanca. Son los dos protagonistas y las únicas dos personas que aparecen durante toda la película. O sea, bien, o sea, bien lo que le digo, es una película aburrida, pero se las recomiendo igual porque, pues estaba, lo tengo anotado aquí, una película más, pero tampoco es la gran cosa de la película. En fin, por aquí, seguro, desde un principio que empecé a recomendar esta película, apareció un pequeño video, pero, o sea, si ven que no iba a acorde con lo que yo decía, pues porque básicamente, tan solo busqué el tráiler de la película, lo puse, ¿ok? Vamos a verlo con la siguiente película. Si no me entendieron absolutamente nada de lo que les dije sobre la película, tan solo busqué la de Netflix y ya está. Ah, otra cosa también, y es que si me da gana, o sea, si me da gana, abajo en la descripción les estaré dejando el link de la película Esa es idea mía cada vez que hablo sobre el tocachos de salivor. El link de películas que no aparecerán en Netflix, porque Netflix no la tiene, básicamente Netflix no tiene todo. Así que en la descripción quizás, no, o sea, quizás no, lo voy a dejar así decir. En la descripción están los links para llegar a cierta película. Ojo, que a las páginas que les voy a mandar, o sea, que lo voy a hacer llegar, esas páginas tienen que, cuando van a ver la película, les sale publicidad al toque, se le abren páginas secundarias, en Google obviamente, tienen que cerrarla al toque y hasta que puedan reproducir la película. Es totalmente gratis, no te ponen ningún virus alguno, de hecho yo lo utilizo casi todos los días para ver una o dos películas. En fin, vamos con la siguiente película y es nada más y nada menos que The Ad Race. Es un poco patético, ¿no? Porque literalmente estoy leyendo mis notas en un pinche cartelito, o sea, en un pinche papelito estoy leyendo mis notas. Es que no, 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 no me funciona, no me funcionan y entonces tengo que anotarlo porque si no me olvido. En fin, que The Ad Race. ¿De qué se trata The Ad Race? La carrera de la muerte para aquellos que no saben hablar inglés y mi nivel de inglés es Very Cool. ¿De qué se trata? Dicha película de la carrera de la muerte. Así se llama. Un poco fuerte el nombrecito, pero está buena película. Nada más y nada menos que con este actor, no tengo ni idea cómo se llama, supongo que por aquí estará apareciendo el nombre del actor y aquí arriba está el actor. Ahora, vamos a poner lo que es el trailer. Bien, este es el trailer de la película, voy a buscar siempre pequeños clips o el trailer. En fin, seguro se va a repetir dos veces porque te la acabo del video increíble. Ahora sí, esta película The Ad Race está buenísima. Se trata de un hombre, este actor, no, mejor lo pongo por aquí. Este actor, que dicho actor, esperen que me pongo en el medio y me alejo un poco acá. Dicho actor, pues trabaja en una fábrica y nada, de repente pues está en su casa con su mujer y su niñita, de lo más tranquilo ahí. Y, ay, mi amorcito, qué bonita, y ahorita no se besó con la mujer y eso. Cuando de repente el tipo ya se ha bañado, baja por las escaleras hasta la cocina y ve a su mujer que estiró la pata. Pero realmente no es que estiró la pata para estirarse de un calambre. No, no, no es que lamentablemente le quitaron la vida a la mujer. Al tipo, o sea, el actor, en cuanto se da cuenta de que la mujer está tirada en el piso, corre a ver qué le pasó, a revisarla, a ver qué tiene, y encuentra sangre en sus manos y tirada en el piso. Pero mientras él está revisando a la mujer, viene un tipo de lo más cariñoso a darle un par de cariño en la cabeza. Le pega un golpecito aquí en la nuca y ¡pap! Y ahora gotea el pibe. Varios, varias horas después, llega la policía apuntándole diciendo ¡Párate! ¡Párate! ¡Suelta el cuchillo! ¡Suelta el cuchillo! ¡Mándose arriba! Y el tipo está como que... ¡Yo no hice nada! Con la mano llena el sangre, obviamente. ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Perdón! 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 ¡No hice nada! ¿Se ve? Bueno, a mitad. Bueno, pero en mi cabeza, igual que es religioso. En fin, que al tipo lo arrestan porque lo incriminaron de haber matado a la mujer. Y así que, básicamente, se lo llevan a una cárcel. Allí, pues, se pelea con una banda y una de las secretarias o dueñas de la cárcel, no sé, una mujer, rica chona, le ofrece plata para estar en la misma cárcel, pero en otra parte donde puede correr con auto. ¡Wiii! Sí, o sea, donde puede correr básicamente con auto y metralletas con tal de sobrevivir. Básicamente, aquí está el trailer. De hecho, lo pondré en pantalla completa. Miren. Cree la carrera de la muerte hace seis años. Ahora tiene tanta audiencia como la Super Bomb. Los pilotos son convictos y las reglas muy simples. No hay reglas. Ganad y seréis libres. O morid intentándolo. ¿Quién es ese nuevo? Jensen Ames. Corría en la Nascar. Y dicen que mató a su mujer. ¡Pon las manos sobre la que me maté! Creo que no le ha gustado la comida. Quiero que conduzcas por mí. ¿Qué le hace pensar que voy a arriesgar mi vida por usted? Te estoy ofreciendo la libertad. Tan solo tienes que sobrevivir a esa carrera. Y ganarla, por supuesto. La carrera se desarmañará en tres etapas durante tres días. Mañana conocerás a tu piloto. Las han traído de la cárcel de mujeres. ¿Qué hay de los otros pilotos? O matas o te matan. Ganaré esta carrera porque quiero salir de aquí. Es hora de conocer al monstruo. Un Mustang Fastback V8. Capa de acero de dos milímetros para defenderte. Humo, aceite y napalm. Y ametralladoras de 30 milímetros para atacar. Activadas. Ahora va a ser divertido. ¿Tienes suerte de que un piloto como yo acabe en su prisión? Es algo más que suerte. Vas por delante. ¿A quién disparas? ¡No des la vuelta! ¿Sabe que es una planta? ¿Qué vamos a hacer? Matarle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? Ahora sí, vamos con la siguiente película. Nada más y nada menos que... Que Rápidos y Furiosos. Sí. Amigos, aquí no les voy a recomendar una sola película. Aquí no les voy a recomendar ni Rápidos y Furiosos 6, ni la 7, ni la 8, ni la 9. Que están al punto, está ahí al horno, a punto de salir. No, 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 no. Aquí les voy a recomendar la saga completa. La saga de Rápido y Furiosos. Dichas, porque dichas películas están buenardos, amigos. Están muy, muy buenas. Tanto de que la primera película de que, o sea, que se lanzó, hasta la última, que es la 8, y el tráiler de la 9, que está buenardo, y encima aparece Han. Han, sí, el chinito ese de Tokio, bueno, ese que murió en Tokio por un accidente fatal, ¿sí? Bueno, está buenísimo. Hay una trama súper larga que enlaza todas las películas. Pero busquenlo en YouTube, porque yo no sé, no me sé esa trama, y eso es algo muy raro. Pero, en fin, que, nada, por aquí, en pantalla completa, seguro pondré una, un tráiler de toda la película al mismo tiempo, o sea, no sé, ya veré qué encuentro en YouTube. O sea, ya me descargaré un video sobre eso, y yo qué sé. Se lo pongo en pantalla completa, si no, se lo pongo por aquí, por aquí, no sé. ¡Elector, suscríbete! ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete! Ok, vamos con la siguiente película, que es nada más y nada menos que Súper Rápido y Mega Furioso. Sí, Súper Rápido y Mega Furioso. Me estarán preguntando, pero Seidel, ¿qué es esa película? ¿Qué es eso que me estás recomendando? ¿Qué es eso que me estás diciendo? ¡Seidel, explícate, coño! Pues, muy sencillo, tranquilito, tranquilito, tranquilito todo a su debido tiempo. En fin, Súper Rápido y Mega Furioso. ¿Qué es esta película? Pues, déjenme hacer un pequeño corte, porque si no, se me hace el video muy largo, y cuando tengo que renderizarlo, dura como una hora. Así que, voy a hacer un pequeño corte. Así que, ahora vuelvo. Bien, Súper Rápido y Mega Furioso. Básicamente, es esta película. Aquí está el tráiler y un cachito del video de esa película. Es una película que está buena, se las recomiendo. Es como una parodia, literalmente es la parodia o la copia barata o pirata, de Rápido y Furioso, desde la 1 hasta la 7, que es donde roban la caja fuerte. No, o sea, es la saga ahí. O sea, me encanta Rápido y Furioso, pero o sea, la saga completa y no me la sé. En fin, vamos a continuar. O sea, dicha película es la copia de Rápido y Furioso, la saga, ¿no? Con la diferencia que está buenísimo, o sea, es como de comedia, amigo. Encima agarran a un actor súper parecido a Vin Diesel y otro a Paul Walker. Que descansa en paz nuestro querido y amado Paul Walker. O sea, la película está muy, muy buena y para echarte una risa con tus amigos, o tú solo si quieres, en plena madrugada o en plena cuarentena, pues te vendría bien, que te rías. Que reírse no le hace mal a nadie, todo lo contrario. Reírse es algo bueno, alegra el alma, alegra la vida. Así que ríete, coño. Así, pues esta película está muy buena, se la recomiendo. Ya me la he visto como cuatro veces y está buena, ¿verdad? Otra película que les recomiendo es llamada Bloodshot. Sí, creo que desde que salimos de Death Race, las películas que les estoy recomendando tienen al actor o protagonista de Vin Diesel. Excepto en súper rápido y medio afurioso. Esta película es una copia, o sea, es una persona parecida. Pero en esta, Bloodshot, una película muy buena, lanzada en el 2019. Estamos en el 2020, ¿no? Sí. Lanzada en el 2019, creo. Es una película buenarda. O sea, aquí abajo te dejaré, en la descripción te dejaré la película. Pero, por favor, de todas las películas, mírate esta sí o sí. Porque te va a encantar. Si te gusta el actor de Vin Diesel. No, lo pongo por aquí. Si te gusta el actor Vin Diesel. No de gusto de que, ay, me quiero casar con él. O no, yo no. No, no, no. Si te gusta de como, o sea, como actor. Tienes que mirarte esa película. Está muy, muy buena. Es una película que la verdad vale la pena mirarla. O sea, lamentablemente, es una película cortita. ¿Cómo que cortita? Sí, cortita porque dura como una hora solamente. No dura una hora y cuarenta y tres minutos. Yo quería que durara como dos horas, pero no. O sea, es una película corta que la verdad se te va a pasar el tiempo rapidísimo. Mirándola. Porque desde un principio tiene acción, literalmente. Empieza con acción. Empieza con tiroteo, con palazos. Entonces, miren, aquí está. Ahora, ¿de qué va la película? Pues, muy sencillo. Era nuestro querido, que es ex militar, pero hay una empresa tecnológica que hace simular parte de su vida. ¿Para qué? Porque cuando hacen simular cierta parte, por ejemplo, esta parte. ¿Ven? O sea, esta que está, aparece aquí. Si no aparece, es porque no puse nada. Estoy malísimo explicando. Sí, es el último video que hago de recomendaciones, ¿ok? Dicho personaje es ex militar. A él lo asesinan junto con su mujer. O eso le hacen creer. Pero, ¿cómo que le hacen creer? Sí, porque en la vida real no es así. En la vida real, él se divorció de su mujer hace cinco años. Y cuando el actor descubre que todo es mentira y todo fue elaborado por una empresa tecnológica que lo hizo súper poderoso y súper fuerte, pues, él va a buscar a la mujer para ver si es verdad eso. Cuando llega a la casa de la mujer, o ex mujer, él está como alucinando, está filipando, guacho. Bueno, no sé por qué ahora sí, alto tonto. En fin, que cuando él llega a la casa de la mujer, empieza una pequeña conversación y él le pregunta a la chica, ¿hace cuánto que nos divorciamos? Y ella dice, no sé, no me acuerdo. Y él vuelve a reiterar la pregunta, ¿hace cuánto que nos divorciamos? Y él y ella le responde, hace como cinco años. No les voy a seguir contando más sobre la película porque si no le estaría haciendo un poco de spam. Pero está buena la película, está buena. Quizás no me supe expresar como debería para recomendarle dichas películas. ¿Ok? Aquí así en pantalla aparecerán ahora los nombres. La primera película que recomendé fue Io, The At Race, Carreras de la Muerte. Rápidos y Furiosos, la saga completa. Súper Rápido y Mega Furioso. Bloodshot. Y por último, les voy a recomendar dos películas, pero esta se las recomiendo gratis y no les voy a decir de qué se trata. Porque básicamente, quiero que les dé intriga a ustedes y vayan a verla. La primera película que les recomiendo, o sea, de bonus, es esta. Es el Escuadrón 6. Sí. ¿De qué se trata? Tan solo te puedo decir que son fantasmas. Pero no fantasmas de los que pueden atravesar paredes. No, no, son fantasmas, fantasmas. Te intriga, ¿verdad? Pues búscala. Está en Netflix. Busca Escuadrón 6 y ahí te va a aparecer. La otra película que te recomiendo es la de Sonic. Sí, dicha película que creó no polémica, bueno, sí, polémica entre los fans y la empresa que creó dicha película. Porque el protagonista de Sonic no lo hicieron como en verdad salía en los dibujitos. O sea, con los ojos bien piola todo. No. O sea, los fans se quejaron y todo eso. Así que mírate esa película. Aquí abajo te dejaré el link de esa película y te dejaré el link de la película también de Rápido y Furioso 8. Por si te quieres, si tienes ganas de mirarte la saga, pues en Netflix no está Rápido y Furioso 8. En la descripción te dejaré el link para Rápido y Furioso 8. También te dejaré el link para Bloodshot. Las dos películas se encuentran en la misma página, en la misma plataforma. Gente, nada más que comentar por el día de hoy. Perdonen si en verdad no supe recomendar las películas porque seguro las recomendé. Vale, o sea, horrible. Ok, perdónenme, pero es que ya la había visto hace tiempo y no tenía ganas de vermelas otra vez. En fin, nada más que comentar por el día de hoy. Nada más que decirte, solo recordarte que te mires, por favor, que te llegues por la cajita de comentarios a dejar tu pregunta. Cualquier pregunta, yo te responderé la pregunta que sea. Saldrá tu comentario por aquí, junto a tu pregunta. Y nada gente, espero que te haya gustado el video. No olvides de suscribirte, comentar si te gustó o no te gustó, dejar tu pregunta, claro está, un like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Chao!